Más de la mitad de asociaciones de vivienda del cono norte de Arequipa no cuentan con terrenos saneados. Según el dirigente del Frente de Defensa, Integración y Desarrollo del cono norte, Felipe Domínguez, está en la espera de conseguir un costo social para adquirir las tierras que habitan. El costo es entre 3 soles a 5 soles, depende si es vivienda o si es vivienda productiva, una de dos, porque la vivienda es un cobijo en su familia, pero hay otras, la productiva que ya hay otro tipo de productos y cosas que tienen que elaborarse, no puede estar a la hora de la vivienda, por eso hay una vivienda productiva y los costos valerían entre lo que corresponde a 3 a 5 soles. ¿Cuántas personas estarían atrás de esta? El conduto por unas 80 mil personas, así es, para titulantes. Mientras tanto, de las asociaciones que ya cuentan con un reconocimiento de títulos por parte de COFOPRI, un 30% aún no gozan de los servicios básicos. Tenemos, somos parte de una lucha que en el cono norte sabemos cuáles, hasta cuánto podemos pedir, en el caso de la planta número 2, que logramos sacar el acero verde durante mucha pelea en 2005, 2006 o 2007, logramos hacer la segunda planta que bota 3 metros cúbicos de agua a favor de Arequipa, y de ahí podemos cubrir todo el cono norte. Por otro lado, el dirigente descartó que se esté cobrando multas a los pobladores de las casi 300 asociaciones de vivienda del lugar, por no participar de las movilizaciones que se convocan. Yo creo que lo que está haciendo ya hace tiempo, y lo hemos hecho bien, es la lucha que se ha emprendido por una cuestión natural de solidaridad, que se había perdido, especialmente en Arequipa, el hecho de solidarizarse con un hermano que viene luchando, lejos de nosotros, pero por lo menos acá lo recogimos con sus productos. Entonces, por solidaridad estamos haciendo ello, y eso es lo más hermoso que existe, que la gente viene por apoyar a un pueblo que viene luchando y a favor del agro. ¿Cuál es la solidaridad? ¿También hay algunos que cobran multas, los que no vienen, no le pregunten? Eso es relativo, acá estamos. Y yo dije, al comienzo, vengan de corazón. Si hubiéramos cobrado multas, pues tendrían 150 mil personas ahí, unas miles nomás ha habido, pero es natural eso siempre. Se nos escapa desde la mano de algunas cosas. Y yo dije, al comienzo, vengan de corazón.